El siguiente tema de nuestro primer disco se llama La gran marcha japonesa El cielo y el mundo en parte delante del cielo El cielo y el mundo en parte delante del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo El cielo y el mundo en parte del cielo